Hola gente que tal, como les va, espero que todo pero todo muy bien Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales Bueno ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video Vamos a aprender a como cambiar la foto de perfil de Facebook sin que se publique Vamos a poner una foto de perfil sin notificar a nadie Bueno en este caso, en este perfil yo no tengo foto Fíjense, entramos en nuestro perfil, tocamos ahí en nuestra foto Ahora vamos a subir una foto como sabemos hacerlo Pulsamos aquí en la cámara Y luego en elegir foto del perfil Suscríbanse a mi canal, antes de que se vayan se los pido Compartan este video, dejenme un like, un comentario Y si desean aprender más cosas sobre Facebook Aquí les voy a dejar una lista con muchos videos Que también la van a poder encontrar en la descripción de este video Ok, aquí vamos a elegir una foto Ya tenemos abierta nuestra galería Yo por ejemplo voy a elegir esta A ver, ahí Voy a tocar aquí para Ajustar Ahí está Tocamos en listo Una vez que hayamos ajustado la foto Bueno, ahora el truco para que no se publique Y no se le notifique a nadie Es el siguiente Presten atención, es muy fácil Vamos un poco hacia abajo Aquí fíjense que dice Compartir nueva foto en la sección de noticias Ven que está marcado ahí Bueno, desmarcamos Tocamos ahí para desmarcar Y ahora sí Presionamos en guardar arriba Está subiendo la foto del perfil Esperamos un momento Ahí está Ya se subió Vamos a actualizar la página Miren, bajamos Y no aparece nada Público No aparece que hemos cambiado nuestra foto de perfil Se dan cuenta Aquí la última que me aparece Es del primero de mayo del 2023 Eso es todo lo que tienen que hacer Espero que les haya servido el video No olviden suscribirse Activar la campanita Compartir Y todo lo demás Cuídense mucho Pórtense bien Y hasta la próxima Chao